El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó este domingo que Bolivia no modificará el tipo de cambio del dólar, tampoco se acudirá al Fondo Monetario Internacional y se confía que disminuyan las filas de personas que buscan esta divisa internacional. No se va a modificar, pues este es un problema de liquidez, no de solvencia. Solvencia es un problema de solvencia es cuando ya todos te han cerrado las puertas y nadie te quiere dar la mano. Ahí tendrías que acudir, en último caso, a una puerta que es la del Fondo Monetario Internacional, que es la que no hemos acudido porque no la necesitamos. Están los distintos entes financiadores, hay otras fuentes de financiamiento. Las entidades multilaterales, que muchas están aquí en Bolivia, ven internamente lo que está ocurriendo y no están con ninguna preocupación porque saben lo que está ocurriendo. En todo caso, lo que debería pasar es más bien que en la Asamblea se destraben estos créditos, se aprueben de manera más rápida, también la ley de fortalecimiento de las reservas y este tramo de baja liquidez que se ha tenido en términos de divisas se los va a superar paulatinamente y vamos a seguir funcionando normalmente. Entonces, la economía boliviana está con una cantidad suficiente de dólares para cumplir con estos compromisos y el pequeño desfase que hemos vivido en términos de una menor liquidez se está superando con las medidas que ha adoptado el Banco Central.